hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer aries qué le oculta a la mujer aries su marido su pareja su hombre qué cosa le está ocultando entonces qué cosa le está ocultando a la mujer aries su marido su pareja su hombre qué cosas le oculta a la mujer aries la pareja el hombre el marido de la mujer de la mujer aries obviamente no va a ser de otra persona bien entonces pronóstico mujer aries qué cosas le está ocultando a la mujer aries su hombre su marido su pareja bien vamos a ver cómo se define el 6 de bastos invertido habla de varias cosas nos habla de traición sí pero también nos habla de situación de violencia de abuso de ser dominante vamos a ver por qué por qué lado rumbea más de estos dos sí sí se definió por el lado de la traición qué está diciendo la tirada y repito digo lo que digo siempre aplicará para algunas mujeres aries este es un tema de cuernos obviamente todas las mujeres aries no van a ser no van a estar siendo engañadas por sus respectivos hombres se aplicarán algunas en otras no fíjate que él está ocultando su hombre a la mujer aries el hombre de la mujer aries que lo oculta a ella la carta del 6 de bastos invertidos nos habla de traición traición con quien con una amistad con una amistad de quien de la mujer aries reina de bastos con una amistad que mantiene un buen diálogo que se lleva bien con la mujer aries es una amiga de la mujer aries y y el y el hombre de la mujer aries le está metiendo le está metiendo los cuernos con una amiga la carta de la dama invertida que nos habla de conquista y la carta de la sacerdotisa invertida nos habla de para que donde estaba acá de de secreto conocido de secreto conocido es como que se sabe no sé en el barrio ponele o el contexto las personas que lo rodean saben que el marido de la mujer aries la está engañando con una amistad que dialoga con la mujer aries o sea que tiene buena relación un buen vínculo de ahí nueve de espadas invertido la falsedad y la manipulación de este hombre con la mujer aries esto este dicho de que el cornudo es el último en enterarse bueno está reflejando eso la mujer aries tiene una buena relación con esta amistad la carta de la lechuza invertida un buen diálogo y no está ni enterada de que su hombre la está engañando con ella es el secreto conocido como que todos saben menos la mujer aries que este hombre la está manipulando la está falseando bien voy a meter un tragote aplicarán algunas lo vuelvo a repetir a recalcar aparte de la tirada aparte de lo predictivo está buena la tirada que sirva incluso como fuente de entretenimiento no es que tiene la intención de predecir solamente no cada tarotista tiene su estilo yo por ahí hablo boludeces otros hablan de otra manera hay personas que les gustó como 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 tiro yo hay otras personas que les gusta como tiro otra persona no es solamente lo predictivo no es para sugestionarse a eso a eso quiero llegar no es para sugestionarse no es que todas las mujeres aries están siendo cornudas y y su marido su hombre la está engañando con la amiga no no significa eso bien entonces pronóstico mujer aries que cosas le está ocultando su hombre su marido su pareja pronóstico mujer aries qué cosas le está ocultando su hombre su marido su pareja bien entonces pronóstico mujer aries qué cosas le está ocultando su marido su pareja su hombre a la mujer aries arriba del 6 de bastos invertido bueno falsa caridad y si fíjate falsedad falsedad falsa caridad la está falseando de alguna manera saca provecho de la mujer aries este hombre con su relación que tiene arriba de la carta de el perro está el diablo invertido que nos habla de alivio y de paz es como que este hombre busca encontrarle el alivio la paz como un refugio en su amante en la amiga de la mujer aries bien la carta de busca el alivio la paz porque aparentemente con la mujer aries este hombre hay peleas hay disputas bien 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 y este hombre tiene la completa claridad mental nos dice fíjate que la carta de la nube al derecho son los problemas pero principalmente a nivel mental las ideas las ideas obsesivas los pensamientos reiterativos bueno este hombre tiene la completa claridad mental está invertido de lo que está haciendo como que vale la pena lo que está haciendo porque como que esta mujer le da paz aparte fíjate nos habla de la carta invertida nos dice esto como que se lleva mal con la mujer aries incluso la sacerdotisa invertida nos habla en el plano sexual la sacerdotisa invertida nos habla de frigidez como que este hombre considera la mujer aries frígida o sea como que no goza sexualmente con la mujer aries bien obsesión si y está bastante metido con esta mujer nos habla de obsesión y también nos habla de la mujer aries de un estado un tanto depresivo bien bien a ver ahora me tomo un tragote entonces pronóstico para mujer aries que cosas le está ocultando su marido su hombre su amante su pareja pronóstico para mujer aries qué cosas le está ocultando su hombre su marido su pareja bien entonces pronóstico para mujer aries qué cosas le está ocultando su hombre su marido su pareja qué cosas le oculta la mujer aries obviamente arriba del 6 de oro invertido bueno este debe ser el a ver vamos a dejarlo pasar a ver a ver si sale dificultades obstáculos este lo leo después para ver si porque hace referencia al marido al hombre de la mujer aries pero quiero ver si hay otro que sale otra carta que resuena más vamos a ver entonces como te decía la carta del diablo invertido busca el alivio la paz de estas dificultades que está atravesando con la mujer aries este hombre tristeza desilusión dudas de vuelta bueno y acá aparece fíjate y a esto iba sin embargo la mujer aries algo sospecha reina de bastos nos habla arriba claridad mental y arriba tenemos duda dos de espada traición no es tan así como había dicho que todos están enterados y ella no porque fíjate acá nos habla de secreto conocido la carta de la emperatriz esto de del secreto a vos espero como que la mujer aries no se estaría haciendo cargo usurpación egoísmo si regreso de alguien perdido si esta amiga de la mujer aries esta amistad bien pudo haber estado ausente o sea falta de contacto con la mujer aries por un tiempo y es como que ha regresado y ahí se armó este triángulo amoroso ansiedad celos mentiras si bueno bien esta carta como había dicho hoy estaría representando al hombre de la mujer aries un hombre menor de 35 años pelo negro castaño oscuro de géminis libra o acuario con el cual la mujer aries se lleva mal nos habla de intensa lucha y a su vez este hombre nos habla de entendimiento con su amante pero hay una intensa lucha pero es como que quiere estar con la mujer aries porque le conviene y creo que le conviene económicamente bien entonces pronóstico mujer aries que cosa que le está ocultando su hombre su marido su pareja a la mujer aries y lo que le está ocultando es una traición 6 de bastos invertidos le está ocultando una traición ¿por qué? porque quiere sacar provecho de la situación nos habla de falsa caridad ¿por qué se lo oculta? por falsa caridad porque este hombre por algún motivo saca provecho de la relación de la relación perdón con la mujer aries hay una ganancia temporal de eso nos habla el 6 de oros invertidos acá está el hombre pelo negro castaño oscuro de aries perdón géminis libra o acuario signo de aire de aire se lleva mal con la mujer aries pero busca entendimiento ¿por qué? porque por interés está sacando provecho de alguna manera bien ¿con quién la estaría engañando? con una amistad de la mujer aries la carta del perro esta amistad le da a este hombre alivio y paz porque se lleva muy mal este hombre con la mujer aries y es como que la miga sería como un bálsamo para este hombre le otorga alivio y paz puede que la mujer aries le rompa mucho los quinotos y bueno este hombre va a los brazos entre comillas a descansar en la amiga de la mujer aries para superar estos difíciles obstáculos la carta del as de espada invertido este hombre realmente está muy triste muy desilusionado todo esto se lo está ocultando la mujer aries por estas continuas peleas que tiene con la mujer aries pero aún así aún así es como que busca tener un buen diálogo con la mujer aries reina de bastos a su vez el perro y la lechuza invertida y la reina de bastos nos dice que esta amiga tiene buen diálogo con la mujer aries o sea que se están tratando se están tratando habitualmente acá está la mujer aries reina de bastos y nos habla de que de que tiene una actitud como buscando solucionar su tema de pareja buscando solucionar su tema de pareja a eso nos habla y con claridad mental la carta de la nube invertida dos de espadas la duda sospecha sospecha la duda sospecha que su hombre la está traicionando ahora no sé si sospecha que es con la amiga sospecha que su hombre anda en algo raro pero no sé si sospecha que es con la amiga bien la carta de la dama invertida nos habla de esto de la conquista de este hombre de la situación de conquista y de que lo hace sin importar demasiado es como que se esfuerza sin importar demasiado con completa claridad la nube invertida en tener esta relación con esta otra mujer en una actitud un tanto egoísta dice la carta de fíjate y se condice con el caballo de bastos el rey de espada invertido en una actitud un tanto egoísta hace la suya hace lo que tiene ganas de hacer no le importa demasiado no tiene mucho plurito ético al engañar a la mujer aries él sabe que está con ella por algún por algún tipo de interés solamente por eso si no se iba a la mierda bien la carta de la sacerdotisa invertida nos habla de frigidez y de disimulo de frigidez de disimulo de intenciones ocultas el interés de este hombre y esta frigidez sería en parte uno de los motivos por el cual este hombre tendría esta relación serían dos uno la frigidez la mala vida sexual que tiene con la mujer aries este hombre según él según él y lo segundo es las continuas peleas está harto y bueno aparte también le debe gustar esta otra mujer la amiga de la mujer aries bien lo malos entendidos la carta de la carta o sea invertida las completas las discusiones los desacuerdos el 5 de espadas y 5 de copas invertido que nos habla de desacuerdos y también nos habla de regreso de alguien perdido es como que esta amiga reapareció en la vida de la mujer aries y de su pareja y ahí medio como que se armó este triángulo bueno sosteniendo la tirada el 9 de espadas invertido que nos habla de manipulación y de falsedad que es lo que le está ocultando a la mujer aries falsedad está con ella por algo por un tipo de interés presumiblemente económico y manipulación como que caballo de espadas busca un buen entendimiento a pesar de que se llevan para la mierda busca un buen entendimiento la obsesión nos habla de este hombre y la mujer aries el hombre invertido nos habla de obsesión y también de celos de celos y de depresión la mujer aries sospecha algo pero no vuelvo a repetir no sé si sospecha que es con su amiga la cosa de vuelta cuatro de espadas ansiedad celos mentiras estafa todo esto le está ocultando este hombre las mentiras le está mintiendo las mentiras bien eso sería todo por consultas personales ansiedad y celos obviamente tiene la mujer aries fíjate está sosteniendo esto toda la tirada pero principalmente la reina de bastos bien por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del vídeo te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento cómo es suerte nos estamos viendo hasta la próxima títulos